Queridos hermanos, bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Qué alegría encontrarnos nuevamente para celebrar los santos misterios, para permitir revisar nuestra vida y ver qué es lo que contamina a nuestra sociedad, qué tipo de pecado hay entre nosotros. Y precisamente eso nos muestra hoy su palabra. Ahora nos habla de que no mancha lo que entra al cuerpo, es decir, el alimento, porque todo lo que ha creado Dios es bueno. Mancha es lo que sale del hombre y lo que sale del hombre es pecado. Y por supuesto, sale también muchas cosas buenas. Y por eso cabe hoy celebrar la Eucaristía para revisarnos y preguntarnos qué está saliendo de mí, qué estoy transmitiendo a los demás. Te invito a participar de esta Eucaristía, poder celebrarla con gozo, con la disposición, con la alegría de los hijos de Dios, para emprender un mejor camino. Bienvenidos. Como las águilas, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, celebro esta Eucaristía junto con ustedes por todas sus intenciones. Ustedes diariamente que celebran la Eucaristía o cada vez que la celebran, siempre colocan bajo nuestro canal en YouTube sus intenciones y sus necesidades. En este momento en el que usted las coloca, las está colocando sobre este altar, vamos en un momento de silencio a ofrecer la Santa Eucaristía. Y para celebrarla dignamente, recibir sus frutos, reconozcamos también ahora que somos pecadores, que no hemos sido fieles, que hemos desobedecido, hemos faltado la caridad, hemos guardado rencor, resentimiento. En silencio pedimos perdón. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, venerarte de todo corazón, amar a todos los hombres con el afecto conveniente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Del primer libro de los reyes. En aquellos días, la reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón y quiso cerciorarse personalmente de su sabiduría, haciéndole algunas preguntas sutiles. Llegó, pues, a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le hizo al rey las preguntas que había preparado. Salomón respondió a todas, de modo que no dejó de contestar ni la más difícil. Cuando la reina de Sabá comprobó la sabiduría de Salomón y vio el palacio que había construido, los manjares de la mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte y los vestidos de sus ministros, sus coperos y los sacrificios que ofrecía en el templo del Señor, se quedó maravillada y dijo al rey, De veras, es cierto lo que en mi país me habían contado de ti y de tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que estoy aquí y lo veo con mis propios ojos, comprendo que no me habían dicho ni la mitad, pues tu sabiduría y tu prosperidad superan todo cuanto oí decir. Dichoso tu pueblo y dichosos estos servidores tuyos, que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti y que por el amor eterno que le tiene a Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha hecho rey para que gobiernes con justicia. La reina le regaló a Solomón cuatro toneladas de oro y gran cantidad de perfumes y de piedras preciosas. Nunca hubo en Jerusalén tal cantidad de perfumes como la que la reina de Zabá le obsequió a Solomón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Rectas y sabias son las palabras del justo. Rectas y sabias son las palabras del justo. Pon tu vida en las manos del Señor, en él confía y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. Rectas y sabias son las palabras del justo. Rectas y sabias son las palabras del justo. Lleva en su corazón la ley de Dios, sus pasos son seguros. Rectas y sabias son las palabras del justo. La sabiduría del justo es el Señor. En la tribulación, él es su amparo. A quien en él confía, Dios los salva de los hombres malvados. Rectas y sabias son las palabras del justo. Aleluya, 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 el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de afuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de adentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas. Las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de adentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdona nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Muy queridos hermanos, mucha gente todavía sigue viendo muchas cosas como impuras y todo incluso desde algunas tradiciones judías y son incluso cosas de las que hoy en día de repente algunas sectas, sobre todo las sectas, ni siquiera nosotros como católicos creen en esas cosas, en qué alimentos son permitidos comer y cuáles alimentos no. y por eso incluso cuántas personas hoy en día no aceptan la religión verdadera precisamente porque la Biblia dice que no se puede comer animal de pezuña y entonces no se puede comer cochino, no se puede comer otro tipo de animal. Hay incluso algunas normas judías, sobre todo vuelvo y repito que todavía conservan ese tipo de leyes de qué se puede comer y qué no se puede comer. ¿Qué es lo que nos muestra el Señor? Pues la razón por la cual muchos no comen de algunas cosas es porque contaminan el corazón, contaminan la conciencia, contaminan la vida y entonces nos muestra el Señor que con él, con lo que él explica, dice que declaraba limpios todos los alimentos. ¿Y por qué los declara limpios? Porque fueron creación de Dios y la creación de Dios, bien lo dice el libro del Génesis, vio todo lo que había hecho y era muy bueno. Era bueno para el hombre, es bueno para el ser humano. Ahora, ¿qué es lo que contamina? lo que contamina es lo que sale, dice, porque del corazón del hombre salen las intenciones, dice, las intenciones malas y hace una lista de esas intenciones que son malas, que esas son las que en verdad contaminan al ser humano, contaminan la sociedad, contaminan la humanidad y precisamente cuando vemos de este Evangelio lo que en verdad contamina es entonces aquí donde tenemos que revisarnos y poder reflexionar ¿qué está saliendo de mi corazón? Por supuesto, no todo lo que sale contamina porque de nuestro corazón brotan cosas buenas también y aquellas cosas buenas brotan desde el encuentro, desde la experiencia que tengo con Dios ¿y qué sale entonces del corazón? ¿cuáles son las malas intenciones? dice aquí las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Allí está la lista de lo que muchas veces puede salir del corazón del ser humano. ¿Qué está saliendo de nosotros? ¿Qué es lo que transmitimos a los demás? ¿Cuáles son esas malas intenciones que yo debo revisar, que yo debo entonces tomar en cuenta? Y qué bonito es que con esta pregunta que podemos hacernos para reflexionar es entender que una vez yo reflexionando lo que está saliendo de mi corazón me estoy dando cuenta de que he fallado, de que he pecado, de que he ofendido a Dios, de que he ofendido a mis hermanos y el que ofende a los hermanos ofende a Dios y cuando somos conscientes de eso nuestro corazón se inquieta, se desespera por volver a empezar y volver a empezar es primero volver a Dios, pedir perdón Señor reconozco mi culpa tengo presente siempre mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces lo dice el Salmo 50 y entonces vamos a darnos cuenta que el regalo de la vida el regalo de Dios es que nosotros volvamos a empezar hace unos días en una hora santa reflexionábamos como los niños de ellos son de los que se parecen a ellos es el reino de Dios y por qué de los que son como ellos es el reino de Dios porque son los niños los que no guardan rencor se molestan se enojan con sus compañeritos pero vuelven a ser amigos vuelven a ser hermanos vuelven a jugar y de eso es lo que nosotros también tenemos que hacer imitarlos y en ese sentido poder entender de que así como los niños así como Dios primero perdona borra olvida para volver a empezar así como también lo hacen los niños también nosotros tenemos Dios nos da esa capacidad de hacerlo aunque ya siendo grandes la soberbia y toda esta clase de pecado que sale de nuestro corazón de repente no nos deja salir la buena voluntad pero está el que nosotros hagamos el esfuerzo Dios quiere que todos volvamos a empezar y por eso esforzarnos cada día es una muestra del amor y de la misericordia que Dios nos tiene a cada uno de nosotros y aquí es una muestra de que todos los días estamos llamados a empezar de cero que bonito es que en la noche podamos revisarnos que salió hoy de mi corazón bueno hoy salió de mi corazón servir a mi hermano dar un plato de comida hoy salió de mi corazón dar limona o como también pudo haber salido de mi corazón la lista que hoy el Señor nos muestra la fornicación el robo el homicidio el adulterio las codicias las injusticias los fraudes el desenfreno las envidias la difamación el orgullo o la frivolidad o otras cosas semejantes revisémonos todas las noches y despertémonos cada mañana con la vida que es la oportunidad para comenzar de nuevo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén queridos hermanos oremos a Dios nuestro Padre pidiéndole a Él por la Iglesia de Dios la Iglesia que Él tanto anhela una Iglesia unida edificada sobre la roca roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos al Señor por la maldad que sale del corazón de nuestros gobernantes de nuestros políticos de nosotros mismos para que entendamos que cada despertar es una oportunidad de empezar de nuevo roguemos al Señor te lo pedimos Señor pedimos a Dios por los que esperan una oportunidad de aquel que se ha sentido ofendido para que el Señor con su gracia a todos nosotros nos permita ser hombres y mujeres de oportunidades para los demás roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todas sus intenciones y sus necesidades aquellas que se han puesto ante el altar de Dios para que el Señor atienda con bondad y misericordia roguemos al Señor te lo pedimos Señor atiende Padre lleno de amor nuestras súplicas tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela Señor bendice al mundo entero Amén junto al altar de Dios ofrecemos el pan y el vino y junto a este pan y vino presentamos nuestra vida para que Dios la haga digna agradable al Padre ante tu altar voy como hermano el pan y el vino te presentamos ante tu altar voy como hermano el pan y el vino te presentamos fruto del sudor y del esfuerzo del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor fruto del sudor y del esfuerzo del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor oran hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor Dios nuestro que hiciste más dignas estas criaturas concédenos que además lleguen a ser para nosotros sacramento de eternidad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque tú eres el Dios vivo y verdadero y el universo está lleno de tu presencia pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos con alegría el himno de tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas en tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen madre de Dios con San José su esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado a nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Jesucristo el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichoso los que lo buscan les invito hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual diciendo Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y allí en silencio damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que hoy somos y tenemos damos gracias a Dios por llenarnos de su gracia y de su sabiduría damos gracias a Dios por darnos alimento espiritual damos gracias a Dios porque en la confesión sacamos todo lo malo que hay de adentro no para dañar sino para sentirnos libres damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias gracias y decimos gracias Señor, gracias, gracias María, gracias, le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Oh Dios, que quisiste que participáramos de un mismo pan y del mismo cáliz, conceda a quienes hiciste uno en Cristo, vivir de tal manera que alegres, demos fruto para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña siempre. Sacando todo lo que hace daño al hombre en la vida, con esa misma intención podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te bendiga.